¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Párteme más trato? Aquí es el paso, dice. Es que destaparlo todo, hija. Es que es por eso que mira todo raro, porque... Bueno, lo destapás. ¿Echo por mi mano? ¿Echo por el doctor? Tenemos postres. Tenemos pancito. Dona, claro que sí. Aquí está la dona. Sí, sí, porque tres quiere. Ajá, tres. Ahí están las mitades. La dona que le ha instado. Que no la partieron. Ajá, sí, sí. Ajá. Sí, ajá. Es que no la partieron bien, pues. Como que no la partieron, sí. Una dona real. Vaya. Hija. Un compé, echéme en un platito de compé. Es que está bichado, mami. Es que acaba yo pensé que anda más plato. Sí, hija. Ah, mire, únale. Ahí van dos, tres. ¿Arroz de leche o no quieres? Sí, le voy a decirle. Mira, el arroz de leche está bien bueno, preparado por mí, así como yo está. ¿Cómo? Todo aguado. Bueno, y tú. Ah, ok. Ese era el arroz de leche. Ajá. Ahí el arroz de leche está bien bueno. Acá está pegado a uno hoy. ¿No querés? Están las pruebas. Ajá. Se le desconfianza. Vamos a tomar arroz de leche y no vengas. No, es que me haces mucho. Está bien. Dele. No, en serio, está bien bueno. Y por eso te lo está llegando. Yo sé que después van a venir hasta a pedirme más. Ajá. Por seguro que sí. No, una, no sé qué de su familia vino a pedirme. Hay pancito rico de mantequilla, de vainilla. Riquísimo, por cierto. Otro cliente. Hay arroz de leche. Hasta para llevar por la casa, si quieren. De cada uno. Huevo al pastel, le damos vuelta también. ¿Cómo está el pancito? Rico? Está bueno. Exquisito. Está rico al pavo. ¿Qué tal? Yo no sé qué me dieron. Este hueleón está morado, pero yo me lo estoy comiendo. Yo quiero probar el tarrón de leche de vera, porque ahí está bueno. No, probalo y déjame ver. Es hecho ya en Colombia y yo me trajo la receta. Ah, colombiano. Deis, que te concentres, que te concentres. ¿Qué tal? Está bien distraída. Es que está necia que le prueben a la receta en leche y nadie lo quiere. Seguramente nadie. ¿Qué quiere? Es que yo probé y drogó en el palco, amigo. ¿Y cuál es arroz con leche? Eso. Pero es que yo pensaba que era el queso, que lo miraba con leche y lleno. No, es que esto así lo hacen en Colombia. Es con leche condensada, por eso que está durito. Es con leche condensada. Mamá, le da miedo probarlo, le dijo que es ganado. No puede, hay que probarlo. Hay que probar de todo. No me voy a pedir las recetas porque me huevo a mí. Yo quiero ya. De mí. Gracias. ¿Qué quiere usted? Solo de esto. Ah, ok. Galletita. Sí, todavía. Allá, traiga el platito. Aquí está, mi león. Aquí está la roca leche. Arroz con leche. Allá. Apúrese a la vida. Aquí a él, ven acá. Apúrese. Llénelo, 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 que le vaya. Si le gusta, viene a pedir más hoy. Hasta para llevarla ahí. Cuaki, usted no quiere arroz con leche o lo es, Cuaki? Ni la cuaki quiere, ni la cuaki quiere arroz con leche. Mejor que va a chiviarme. Qué barbaridad. ¿Vos querés arroz con leche o lo es? Probablemente te gusta. Ya no, ya no se devuelve. Hola. Ajá, como la ven pasada ofreciéndose para que vaya todo. ¿Cómo? Para que no les salgan las personas a lo que se sometían con la pasta. Ajá, cabrón. ¿Cómo la comida nueva? Párenme, aquí tenemos postres todavía. El que no haya pasado aquí por su pancito. Teníamos todavía arroz con leche, budín, pan de mantequilla, pancitos de queso, atón de avena. Hay fresco de coco. Hay fresco de coco. Hay que probar de todo. Sí, hay que probarlo, pues. Gracias, vieja, pero la quiero. ¿Qué quiere usted, Felipe? De pancito quiere. ¿Y la dona no lo quiere? No. ¿La dona no? ¿No la quiere enrolar la dona? No, me ha daño. Ah, le daño enrolar la dona. ¿De todo? ¿Cómo arroz? ¿Cómo arroz? ¿Cómo se llamaba Plato? Ahora es Don Saúl. Se llamaba Plato, vieja. Ah, Saúl. Don Saúl. Ya no hay. Apoye de los blancos todavía. Ah, sí, todavía hay. Un chavo lo tengo de acá. Gracias. Saúlito. Camino a Saúlito. Don Saúl, no Saúlito. Don Saúl, por favor. Necesita alimentarse bien ella. Por favor, démele bastante. ¿Verdad? Este es para once, pero bueno. ¿Qué no lo han hecho? Eso no llega. Es que este Saúl ahorita... Necesita alimentarse con arroz, con leche. Con todo. Denme el pedazo más grande de Saúl, por favor. De budín, chugar. Ya ahorita, ahorita. Sí, por favor. Necesita alimentarse bien. Extra, mamá. Imagínate que le toca doble trabajo. Trabaja en el día, trabaja en la noche. Mamá, para él tiene que ser extra, porque no existe energía. Sí, 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 claro, claro. ¿Sabes? Dale algo de leche para que esté más potente todavía. Yo pedí que para que tuviera leche. ¿Vos querés dejarme leche? Claro. Ah, no, ya está aburrida. Más potente. Ah, ah, ah. Ya está aburrida, dice. Ah, ah, pues ya no. Yo ahorita. Ya. A Saúlito, por favor, uno grande. Saúl, va a que el más grande va a Saúl. Claro, claro. Sí, vaya, ese para Saúlito. Ese, ese. Ese, vaya, Saúl. Hoy sí tiene energía para más tarde, compadre. Hoy sí ya tiene suficiente energía. Para el segundo trabajo, que apenas va a comenzar. Dele, más con este brillito, papá. Más gana el trabajo. Ay, a ella también, aliméntemela bien, por favor, que necesita energía. Bien alimentadita. Necesita leche para estar potente. No, es que para barrer y todo eso, pues, usted me va a comenzar. Sí, sí, sí. ¿No lo has negado, ahí? ¿De cuál? Rocío te llamaba, o cómo te llamaba? Rocío. ¿Cómo hago? Vaya, pues, para Rocío, chuga, chuga, chuga. Ahí, si está muy grande, partalo, papá. Para la Rocío, para la Rocío. Chuga, para Rocío, necesita alimentarse ella, hijo. Ahí la Rocío. Allá está la Rocío, ahí, ahí. La de Saúl, papá. Ahí la... Huela, mire, para que se alimente, mamá. No, ya. ¿Ah? Ah, gracias, Dios. Aliméntense bien, chicos, porque necesita energía. Ya no hay. No, pero hay de los blancos, chupay. Y los platos blancos que traía para el postre. Sí, hay de esos que tiene usted. De esos. Sí, de esos, de esos, de esos. Ya, ahorita van a traer los platillos. ¿No quieren? Ah, es que eso sí, ¿cómo que se va? Vaya, lamentablemente les informamos que se acabó el budín. Solo hay arroz en leche y galletitas navideñas, hay pie de manzana, tenemos galletitos de queso, atol de avena y lo que hay es arroz en leche. Esos pedacitos. Eso sí hay. Nadie quiere el arroz en leche. Sí, a ver, porque qué bueno. ¿Me asisten, no? Ve a cama que siempre han venido. Sí, lo que pasa es que era bastante. Ajá, eran ocho libras. No, cuatro libras. ¿Cuatro libras? Siempre nos lo probamos un pedacito, ahora mismo. Nunca probamos el budín nosotros. Hoy sí lo he probado yo, por lo menos. No, pero es un pedacito, por lo menos. El año pasado todo se acabó rápido. Sí, rico. ¿Alcanzó? No sé cómo hicimos, pero yo pensaba que no iba a alcanzar. El pollo, están haciendo falta. Los pavos, están haciendo falta para los panos. Lo que pasa es que era mucho pan. O sea, ya todos comieron previamente. Ya, ahorita ya, segunda ronda. Pero es mejor así, ajustadito, y no que sobre y que se desperdicie, ¿va? Ajá. Y se desperdicia. Sí, ya después no es igual, recalentado. Come este arroz con leche. Huele a chiclín. Que si es arroz con leche, esa cosa. Ay, qué lindo con amor. Ay, qué rico está acá. Ay, sí. Está rico. Está rico, puede ser, está vinchan. Todo seco. Ja, ja, ja. Le dije, un vaso. Andrés, otro, en el que está aquí. Ah, vaya, vaya. Vaya, aquí están los platitos para el postre. Ya llevele un paquete a la estela. Le dije, ¿qué diga? Porque la roja está así. Es que así le gusta, como dice la Gladys. Sí, cabrón. No hay más. Es que así le gusta a ellos, dice la Gladys. No, es que dice que sí le gusta. ¿Para mí? Ay, tía, ya. Por ahí póngamelo, gracias. Lo que pasa es que dice de Maci. Gracias, gracias. Yo pensé que no iba a lograr, pero mire. Como ajo. Voy a estar como Saúl ahora. Como ajo. Arroz y leche, pero me pregunté dónde está la leche. Creo que es el arroz que hizo el seco, no los camarones. Pero fíjate que sí, fíjate, el arroz que hizo la de Milza ya sí también le había quedado. No, pero está bien rico. Es que está rico. Lo probé. Es como me voy a comer todo eso. Sí, sí. Sí, sí. Ah, es cierto. ¿De qué? Sí o no. ¿De qué? No, no. ¿Qué te digas? ¿Sí? Vaya. ¡Vaya! 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 ¡Ah, qué son las novias! ¿Y yo de él? Sí, yo soy de ella. ¡Mmm! ¡Venga, va! ¡La novia! ¡Mmm! ¡Pumpe, Estela! ¡Ahorita! 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 La sirena que usted no ha comido. ¿Sirena? La sirena no ha comido nada. Creo que no se dio. Ah, vaya, vaya. Y me dijo una mica. ¡Ya no hay! ¿Qué te dijo? ¡Ya no hay! ¿Ahorita poco ha comido, va? ¡No comí! Lo sentimos por ustedes. Ya no pudimos comer. ¿Cómo es que hay los pasitos de aquí? ¡No está rico! Aquí te voy a compartir, bicha. Aquí te voy a compartir. ¿Qué hay pan? Pues sí, pan. ¿Qué hay pan? ¿Cómo lo va a ganar la mamá? ¡Este hay carne, mirá! ¡Sí, está, mamá! ¡Mira! ¡Vaya, nada de chicle! ¡Vaya, de chicle! ¡Vaya, de chicle! ¡Ahí está la carne! ¡Este hace la al medio, ya ves! ¡No, aquí está chicle! ¡Ahí está! ¡No la arregla de este! 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 ¡Las muy rabadillas le van a dar! ¡¿Tama?! ¡Hola! ¡Once personas vienen agarradas al arroz y leche! ¡Y así eran los pocos que yo! ¡Para la casa, por el amor! ¡Ah, para la casa! es que denota que el fresco y el arroz de leche como que no está fresco un montón que hay y esto que haga la piña no bastantes no creo así había cara todavía eso se llama negar el pan si le buscan el pan que dice nada más de compartir no menos menos es prohibido eso mire pues hasta el canal de la misma que está contado con la máquina es que el agua de ella es que el agua de ella es que el agua de ella es fresco si hay me gusta eso con más arroz 20 años a estas vichas hay que ponerle 20 años hay que ponerle como 15 o 20 creo que son 25 25 comió o no comió él recuerden que faltan los 100 dólares de la garduña al que se quede lo lleva pero que les pase que les baje un poquito la comida va a bajar no me 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 ¡Gracias!